buiveoo hueedge momento vale tira tira como estais? bueno un poco casados je je? nah ¿Dónde vais, Margarita? No, ¿dónde vais? Vamos a Pirámide de Vicente. Ah, muy bien. Porque si no, no nos da tiempo. Sí, vamos a ir el periférico después. Ah. Sí, además ha sido un día fantástico. Sí. ¿A cuánto es el último? A las cuatro, cuatro y cuarto, creo. Ah, bueno. Normalmente no da tiempo subir, no la pinza. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. En tres horas, más o menos, estaremos. No, arriba en menos. Os quedan 400 de desnivel, yo creo que un par de horas. ¿Cómo? 400. 400 de desnivel, si no... Ah, tampoco hay mucho. No. Pues venga. Gracias, chicos. Hasta luego. Está cuando estés al otro lado, te esperas, ¿eh? Que si no, me tiras de la cuerda. Vale. Ahí está. Te esperas ahí. Perfecto. Muy bien. Gracias.